Ya me voy para consolar a mi corazón Ya me voy para desterrar este pensamiento Yo no sé ni qué voy a hacer sin tu pasión Yo me voy a separar para no verte Yo ya me voy pero pronto volveré Viernes mi amor nunca te olvidaré El dolor y de mi sacrificio yo te entregué Llegar a tu corazón haciendo emociones Ilusiones que yo buscado y nunca encontré Todo pasa por unir tus corazones Yo ya me voy pero pronto volveré Viernes mi amor nunca te olvidaré Viernes mi amor nunca te olvidaré Viernes mi amor nunca te olvidaré Te los agradezco y ojalá Dios quiera que Diosito me ha Muchos años para seguir haciendo lo mismo Mañana hacemos las cuentas porque a mí no me interesa Quearme con nada yo lo que quiero es tener Grupos en mi pueblo para todos ustedes No vale nada la vida la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada No vale nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Los girasoles buscando el sol para mirarlos Porque ese es su destino y nunca podrá cambiarlos Como los girasoles así son los dos corazones Unos pasyeron rogando y otros para ser rogados Tus labios me dijeron que no volviera a mirarte Tus ojos desmintieron lo que tus labios mintieron No trates de engañarte ni de burlar el destino Que como los girasoles a cada clava el camino Tendremos amarguras, tendremos dichas y penas Y noches tormentosas y mañanitas serenas Pero en cualquier momento tu corazón con el mío Se juntarán sin remedio como hacer los girasoles ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Quiero mandar un saludo a Arturo Pues a tanta gente yo quisiera tener Quisiera traer los clientes Porque ya me dice Diego ¿Cuáles? Nosotros ¿Para qué y por qué? Ok, con mucho gusto ¿Para qué y por qué? Un saludo a José Luis Lara A Agustín A Agustín A Agustín A Samudio Y su esposa Con mucho gusto Al señor Terino Chávez Y todos ustedes amigos Pues todos A todos los aprecio A todos Quisiera mandarles Acá estamos con mucho gusto saludándonos La que sigue por favor Ok, le suban por favor a los monitores ¡Vámonos! Pa' qué y por qué? Pa' qué y por qué? Pa' qué y por qué? Fingir que no te quiero Pa' qué y por qué? Lo he de negar Si por tu amor te muero No sabe Dios Y entre los dos No existe indiferencia No sé yo bien Que no hace estar La luz de mi existencia Pa' qué y por qué? Pa' qué y por qué? Pa' qué y por qué? Fingir lo que no siento Sin nada más, dentro de mí no hay más que un pensamiento De tu corazón y que hacerás la imagen de mis sueños Que vivirás siempre mi ser, mujer de mis sueños Pa' qué tratar, pa' qué y por qué fingir lo que no siento Sin nada más, dentro de mí no hay más que un pensamiento De tu corazón y que hacerás la imagen de mis sueños Que vivirás siempre mi ser, mujer de mis sueños Que vivirás siempre mi ser, mujer de mis sueños Que vivirás siempre mi ser, mujer de mis sueños Que caray, hace mucho tiempo que teníamos ganas de venir para acá Por medio de José Luis, a Lara, por medio de Agustín, Samudio Que les agradecemos mucho personalmente, gracias a ellos estamos aquí con ustedes Estamos aquí, queremos arreglar un cable por acá Bueno, pero como decía, nosotros, digo yo Hace muchos años, desde hace unos 40 años para hacer este salto Ya nos hicimos gordos, panzones, pelones, lo que quiera Porque pasaron tantos años, pero pues aquí estamos Aquí estamos Quisiéramos tocar todas las versiones que grabamos, pero es imposible Solamente los muchachos traen un repertorio y es el que voy a seguir yo Esa es que yo iba Vengo a decirle a la que no me supo amar Que ya no la quiero Ya la voy a abandonar Me lleno un carrito Pa' que se pueda pasear Lejos, muy lejos Donde no puedo estornar Donde no puedo estornar Donde no puedo estornar Pero el orgullo es que yo no le deje rogar Yo ya no la quiero Yo ya no la quiero Ya la voy a abandonar Y que se vaya lejos Y que se vaya lejos Aprende Que se vaya lejos Le hice un violín Un arpa Y una guitarra Para que se pueda Y que se vaya lejos Y que se vaya lejos De la que no me supo amar ¡Ay, cómo el perrito! Ahí llegó, se fue con el perrito. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Voy a mandar un saludo muy especial para mis compañeros que me acompañan de allá, de la área de Moro León, La Lobera, Michoacán, con mucho gusto. Salomón, Miguel. Por mal de que seas feliz, en tus amores yo te amaré. Aunque la vida me cueste, yo siempre tuyo y tuyo he de ser. Por mal de que seas feliz, en tus amores yo te amaré. Aunque la vida me cueste, yo siempre tuyo y tuyo he de ser. Por Dios, que me vuelvo loco, tu amor que me está matando. Y tú me estás arrancando, ay, la vida y el corazón. Por tal de que seas feliz, en tus amores yo te amaré. Y tú me cueste, yo siempre tuyo y tuyo he de ser. Por Dios, que me vuelvo loco. Por Dios, que me vuelvo loco. Y tú me cueste, yo siempre tuyo y tuyo he de ser. Y tú me estás arrancando, ay, la vida y el corazón. Por Dios, que me vuelvo loco. Y tú me cueste, yo siempre tuyo y tuyo he de ser. Y tú, yo siempre tuyo, Snoopú, tuyo, yo siempre tuyo. un traguito, ay primo sería un pecado aquí entra la gente, que dirá la gente este, saludos para el negro, si como no Heriberto y Macario Samudio, ándale ahí le vas a un saludazo primo vaya, saludos para Osvaldo Salinas que es su cumpleaños feliz cumpleaños Osvaldo Salinas, de parte de su familia de Michoacán Colorado me llaman de puro Michoacán pónganse de acuerdo muchachones, para que ah, esta canción me llega me gusta, porque cuando yo estaba joven me dejó mi novia y yo le canté esta canción, es infamia ah, que bárbaros, con mucho gusto hice aquí un saludo para el guapo yo creía que nomás nosotros estábamos guapos acá ok el wifi ok cambianos como los girasoles así son los corazones unos unos nacieron rogando y otros para ser rogados tus labios me dijeron que no volviera mirarte tus ojos desmintieron lo que tus labios dijeron no trates de engañarte ni de burlar el destino que como los girasoles marcado ya está el camino así es para el tendremos amarguras tendremos dichas y penas y noches tormentosas y mañanitas serenas pero en cualquier momento tu corazón con el mío se juntarán sin remedio como hacen los tirasoles y tirasoles y tirasoles ah bueno pues que se acabe seguro que sí un saludo para dale dale y colorado me llaman soy señor de michoacán y a hasta los ganos de mirarte mucho se va trae huelico con la silla que es de cuero plata y martín y martín mis dos pistolas al cinto para aquel que no entre al carril que vivo mi tierra michoana que con colorado ya está aquí ya está aquí como parece cuato el huracán y los que no 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 Por las montañas y valles que en mi cuarto cruzó un velón Y en cada pueblo que pasó siempre dejó herido un amor Y él que me busca me encuentra por el rumbo de Apacica Que viva mi tierra Michoacá, que con colorado ya se va Contado en su cuerpo el huracán Y ya se va a jugar Ahí quedó, ahí quedó, fueron colorados Bueno, gracias muchachos, gracias por lo están haciendo a este hombre Bueno, con esta canción el señor Andrés se retira Muchísimas gracias especialmente a Trino Chávez Ya me andaba espantando, pero gracias a él, él me ayudó bastante Trino Chávez, ahí está Trino Gasca, saludos A todos mis compadres, pero ahí está mi compadre Miguelón con su familia Gracias compadre por la botella Mi compadre Chava Mi compadre José Luis Lara, después de 15 años de no venir a Jícamas Cuando le dije que iba a estar Andrés Reservé el boleto en cuestión de segundos 20 años sin estar en los escenarios Saludos Luis Saludos para Tomás, el Jícamo, Jaime El Chato, mi compadre San Pedro Saludos para todos mis compadres y amigos Gracias Saludos para todos mis compadres y amigos Que entre los dos No existe diferencia Pois se yo diré Que tu serás La tucia de mi existencia Pa que tratar Pa que y porque fingir lo que no siento Si nada más dentro de mí no hay más que un pensamiento Que no es de ser y que serás la imagen de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños Pa' qué tratar, pa' qué y por qué fingir lo que no siento Si nada más dentro de mí no hay más que un pensamiento Que tú serás y que serás la imagen de mis sueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños Que vivirás siempre en mi ser, mujer de mis ensueños Gracias, muchísimas gracias señores Que Dios los bendiga Por última vez Que Dios los bendiga 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 Por última vez Nos dimos besos y abrazos Que Dios los bendiga 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 Olvidarás mis quereres Y al cabo pa' que los quieres Si no has de volverme a amar En una duda divina Me encontré en una cadrida tan poqueta y príncita Porque mi amor es hombre Pero donde hay cabarete No tiene normalidad Se arrojas las mejillas Las bandas a la rodilla Tal vez sea por la calzón Usa las trenzas cortadas Y las hojeras moradas Y las suyas de color Nueva besos Te amo un montón de Ardurosos Morderones Y a veces te hacen llorar Ella también desestiará Y al llorar se descolora Pero se vuelve a pintar Ahora sí, mi cuarellero Que escuches Este ranchero Que viene al lado de la ciudad Porque la pobreza Porque la pobreza hay mucho Yo a ella sí la quise un poco Y ella no me quiso más Oye marita, tenemos una petición Claro que sí, esto es por las barranas La pobrecita murió llorando pensando en su hijo que no entendió. Por las barranas perdí un beso sin un gran cariño que me olvidó. Por la bebida mi triste vida se obtiene de un pango y la perdición. Si las barranas fueron las causas de mi tragedia y de mi pena. Que venga copas pa' que se acabe mi triste vida que se llora. Por las barranas perdí un beso sin un gran cariño que me olvidó. Por la bebida mi triste vida se hundió en el pango y la perdición. Si las barranas fueron las causas de mi tragedia y de mi pena. Que venga copas pa' que se acabe mi triste vida que se llora. Que venga copas pa' que se acabe mi triste vida que se acabe mi triste vida que se acabe mi triste vida.